La Agenda 2030 para la producción provocará modificaciones que, si bien ya están ocurriendo, nos llevarán a crear de una forma muy distinta a como se hace hoy en día. Para comprender por qué ese año, hay que hablar de Motion Pictures Laboratories, conocida por su abreviatura como Movie Labs, una empresa de investigación y desarrollo fundada por las grandes majors en Hollywood, Disney, Universal, Warner, Sony, Paramount y Fox. Esta Agenda de Producción fechada para 2030 es puesta por ellos y su función principal dentro de la industria es crear tecnologías de siguiente generación para la producción, automatizar la distribución y entregar nuevas experiencias a los consumidores. Movie Labs es clara en señalar las principales problemáticas del séptimo arte en materia de producción, factores como la falta de comunicación que generan gastos extra o que provocan retrasos durante la filmación. Los constantes cambios en la documentación que resultan en confusiones entre los departamentos. El aumento de presupuestos. El manejo de la papelería de rodaje, etc. Aunque su enfoque principal está en atacar una problemática actual que está afectando a varias industrias alrededor del mundo. La sobresaturación de contenidos. Entre sus principales consecuencias están tiempos de preproducción cada vez más cortos y algo que llaman demanda estacional, que ocurre cuando varias producciones requieren a los mismos talentos que son incapaces de trabajar en todo para lo cual buscan contratarlos. Evidentemente, esto impacta la calidad de series y películas. ¿Qué pasaría si se pudiera reclutar talento global para una misma producción? Si se pudieran tener estaciones de trabajo virtuales y a varios kilómetros de distancia sin necesidad de que los miembros del crew estuvieran presentes. ¿Qué pasaría si toda la papelería estuviera disponible en un mismo espacio que se actualiza constantemente, de fácil e inmediato acceso? MovieLabs está desarrollando múltiples tecnologías para resolver dichos problemas de producción a través de su principal herramienta, la nube. Esta se define en sus términos como una plataforma de almacenamiento accesible en internet que puede ser utilizada como un espacio común para la colaboración y el intercambio de datos. Para que funcione, se sirven de un concepto propio del metaverso, la interoperabilidad, que en este caso se refiere a la capacidad de su nube para condensar las distintas fases que conforman a una producción, con una tecnología capaz de contenerlas en un mismo entorno dotado de un lenguaje visual propio, diseñado a partir de diagramas e íconos para categorizar los distintos activos dentro de una filmación. Dicha simplificación está orientada a mejorar el flujo de trabajo, ya que todo está situado en un mismo lugar. Y como está interrelacionado, no hay necesidad de abandonarlo para continuar con las etapas de la obra. El uso de la nube no es nuevo ni desconocido. En modelos como Game Pass, ya se está utilizando. Movie Labs distingue cinco procesos cinematográficos de los que forman parte, empezando por la preparación, que consiste en el desarrollo de la idea para la escritura del guión, así como la creación de distintos presupuestos que vislumbran distintos escenarios, o en resumen, todo lo necesario para presentar un proyecto. A esta fase le sigue la preproducción, proceso que abarca la previsualización y la planificación a partir del guión. El proceso siguiente es la producción, donde se captura y se crea en set, incluido por supuesto el material no solo de cámara, sino también el de sonido, así como la papelería que se genere o actualice durante este periodo. Las últimas dos etapas quizás son las más relevantes para la compañía. En la postproducción, que califican como el periodo más largo de la creación cinematográfica, incluyen al montaje, la inclusión de BFX, la mezcla de sonido, la corrección de color, etc. Finalmente llega la distribución, que se divide en dos fases. La interna, que consta de la aprobación y publicación de materiales, por ejemplo, algún corte de la película, o algún efecto, animación, etc. A la externa, que consiste literalmente en publicar la serie o película para el acceso de exhibidores como salas de cine, distribución física, internet o cualquiera que sea su ventana de salida. En esa última fase es donde se propone una gran ruptura. Para la empresa, la distribución debería condensarse a una función simple, publicar el material para su visionado y de ahí pasarlo mediante la nube. Ante esta simplificación, la pregunta es, ¿dónde quedarían los distribuidores? ¿Y cuál sería su papel si los cineastas podrían hacer llegar su película desde la nube? Para entender mejor la postura de la compañía, crearon un manifiesto enfocado únicamente a obras con guión, desglosado en 10 puntos, hacia los cuales según ellos se dirige la producción cinematográfica. En su primer punto indican que todos los activos, entendidos estos como todos los materiales que se generan durante cada etapa de producción, desde el guión, los documentos de preproducción, pasando por los archivos de cámara y sonido, etcétera, son creados e ingresados directamente a la nube. Y aquí, de hecho, influyen en la terminología usada en rodaje. Por ejemplo, en la de un data manager, es decir, el encargado del material de cámara que se genera a diario, quien hace un respaldo y lo entrega al editor. A estos archivos se les conoce como dailies, pues para Movie Labs, con su iniciativa, pasarían a llamarse immediates, ya que estos se subirían a la nube tan pronto como son filmados. El editor vería en tiempo real el material sin compresión y el data manager, bueno. Aunque hoy en día, principalmente por el peso de las imágenes y los tiempos de carga, esto parece imposible para la empresa. Lo será gracias al 5G, que permitiría subir archivos hasta de una resolución 8K. El segundo punto dice lo siguiente, las aplicaciones vienen al medio, lo cual significa que todas las aplicaciones o softwares estarán dentro de la nube y se podrá acceder a ellas mediante un proceso sencillo de autenticación y aprobación. Por ejemplo, los artistas de VFX podrían entrar a una especie de estación de trabajo virtual que incluiría las licencias de softwares y los archivos sin compresión para trabajar directamente dentro de la nube. O un editor ingresará para trabajar ya sea en Final Cut, Da Vinci, Premiere o en el software previamente aprobado de su elección. El tercer punto abordado previamente se refiere a que la distribución se limitaría a la función de publicarla, es decir, hacerla visible. A este apartado le siguen dos orientados a la preservación. El primero nos dice que los archivos se presentan con librerías profundas con políticas que garantizan la velocidad de acceso, la disponibilidad del material y la seguridad de que ese activo no saldrá de la nube hasta ser aprobado. El quinto punto habla sobre una inquietud que expresara Werner Herzog en Lo and Behold y que es una preocupación constante para los cineastas contemporáneos, la preservación. Según Movie Lab, su nube protegerá todos los archivos de la producción y además permitirá editarlos a futuro y en sus propias palabras, a perpetuidad. El sexto punto está relacionado con los miembros del crew. Cada individuo dentro de un proyecto estará identificado y verificado y sus permisos estarán administrados dependiendo del departamento al que pertenezcan. Por ejemplo, un gaffer solo podrá acceder a los documentos y archivos correspondientes a su área. Si bien la seguridad de los archivos es una preocupación constante, la compañía la garantiza por medio de un sistema de autenticación. Sus tareas se ejecutarán previa autorización desde un dispositivo confiable, usando la licencia de un software aprobado con un activo protegido. De hecho, el séptimo punto de su manifiesto se enfoca en ello. Toda la creación ocurre en un ambiente seguro que se adapta rápidamente a las amenazas. No solo los miembros del crew estarán identificados dentro de la nube, también los archivos. El octavo punto se enfoca en que cada elemento estará referenciado, traqueado e interrelacionado por medio de un sistema de vinculación. Su arquitectura de seguridad se enfoca en estos principios. No influir en el proceso creativo, asegurar el flujo de trabajo, proteger la seguridad de todos los activos, es decir, los participantes, las organizaciones y los servicios relacionados a la producción. Los últimos dos puntos se enfocan en el flujo de trabajo. El nueve en las interfaces, que serán comunes a todos los departamentos por medio de su lenguaje audiovisual, que además contendrá todos los datos y metadatos de cada archivo, sea en texto, visual o sonoro. Mientras que el décimo indica que los flujos de trabajo están diseñados alrededor de interacciones en tiempo real gracias al poder de su nube y del internet. Toda la filosofía de Movilabs gira en torno a esos diez puntos y son tajantes con respecto a su implementación. Según Jim Hellman, su jefe de tecnología, muchas de estas tendencias ya comenzaron y podrían llegar antes que nuestro deadline. Nuestra prioridad es definir un plan para que la industria tenga lo necesario para lograrlo, investigar, aprender y acelerar la innovación. El modelo está orientado a aumentar la velocidad de producción a un costo más bajo para aumentar las ganancias, algo que evidentemente deja a un lado a quienes ejecutan los trabajos de las distintas áreas que componen la creación de una obra cinematográfica. Tal parece que el fin es resolver el problema de la sobresaturación mencionado al principio del video. No sorprende que quienes están financiando estas tecnologías sean las grandes majors, obviamente las primeras beneficiadas de las innovaciones del laboratorio. Aunque varios de sus preceptos suenan bastante bien, quedan muchas dudas por responder. El modelo de negocio no es claro. ¿Cuánto costará entrar a la membresía de su nube o sistema en caso de tener un costo? ¿Qué pasaría con documentales cuyo modelo de producción es variable o con películas hechas sin guión? Ya que todo el flujo de trabajo que proponen emerge del guión. Y finalmente, ¿en cuánto tiempo o bajo qué circunstancias sería utilizable en Latinoamérica? Eso sí, actualmente ya hay avances y aplicaciones como Jamdo, enfocada principalmente a toda la documentación de la preproducción. Aunque Hellman, el CTO de Movie Labs, cree que aún estamos en la fase de esfuerzos aislados. La clave, según la empresa, está en la adopción temprana de estas nuevas tecnologías bajo un mantra, reunir todas las fases de la creación cinematográfica en un solo espacio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que estos cambios lleguen a ser la norma de las distintas industrias? Cuéntenos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!